Muy felices de poder disfrutar de esta vía, de este acceso reconstruido. La vía ya estaba en pésimas condiciones, que por más que nosotros con la parroquia hacíamos mingas para llenar con hormigón los baches, lamentablemente se tapaba un bache y salía un cráter a los lados. Como pueden ver, ya está en excelentes condiciones. El doctor Juan Pablo Cruz, como prefecto de la provincia, ha canalizado todos estos trabajos para todas las vías que son intervenidas por parte de la coordinación de vialidad. Estamos implementando en el 1.2 kilómetros que tenemos en esta vía, señalización horizontal y señalización vertical. Con esto damos seguridad a toda la población.